La salida de Luis Enrique quizás... Madrid acaba de comenzar el partido. El árbitro... Anda para el Sporting. Metía al pie Fernando Hierro. Va a tener que salir Sanchis. Se le marchan por velocidad. Está pidiendo Yuskovia dentro del área. Se ha quedado atrás Sanchis. Hay dos jugadores pidiendo ese balón. No fueron capaces de despejar ese balón que, por supuesto, tendría que haber sido de alguno de ellos. Con urgencia la falta juega Laudrup. La defensa del Sporting. Por el terreno de juego el equipo de Valdano. Intenta tocar Laudrup. Laudrup. Otra vez el apoyo en el danés. Paulo Torres. La falta clara de Rafa Alcorta. Va a ver tarjeta amarilla. Lo van a ver en la repetición. Fíjense cómo pica el balón hacia arriba y Alcorta. El pase de la eliminatoria. Sale Flores. Vuelve a quedarse muy desplazado arriba. El lateral del Real Madrid en la presión. Ha tenido que tapar Fernando Hierro. No hay fuera de juego. Otra vez peligro. Se va Figo. Va a encarar. El chileno ha podido meter para Laudrup. Trece minutos ya. Cumplidos de la primera parte. Eliminatoria igualada. Excelente el pase. Real Madrid. Laudrup. Laudrup. No juega Lassa. Laudrup. Laudrup. El desmarque de Amavisca. No le vio Lassa. Laudrup. Ahora sí ha visto a Zamorano. Con Amavisca el balón colgado para la cabeza de Laudrup. El error del portero. Volvemos a respirar Santillana. Sí. Desde luego que sí. Mira. Además la paradoja de lo que es el fútbol. Laudrup no es un hombre que remate de cabeza. Consigue hacer gol de cabeza. Ante la increíble salida del portero. Es un error tremendo. Fuerte pero ha hecho lo que vamos. Se suele decir que lo que hace un maestro. Lo ha echado por arriba bombeada para... Ha sido gol y creo que esto es lo que le... Con mucha más comodidad y sobre todo con más tranquilidad. Juega Michael Laudrup. Balón para Zamorano. A otra. Juega Laudrup. Desde la primera parte no hay fuera de juego. Se puede quedar solo Figo que viene. Largo de Zapinto. Está peleando rápido. También cada córner de ellos es peligroso. Pero Madrid tiene que intentar meter otro gol si puede. Y no tiene por... Emilio Amavisca. Ha jugado para Laudrup. Había más. Enrique. Empiezan a perderse. Empiezan a tener problemas entre ellos los portugueses. Como van a ver el balón. Rebotado le llegó a Fernando Hierro. Y estaba desplazada. Laudrup. A nuestros invitados tiene el partido bien encarrilado. Después de unos primeros minutos tremendos. Primeros diez minutos de absoluta incertidumbre. Juega Laudrup. Que bien ha colgado Laudrup para Zamorano. Ha tocado. Está retornando al centro del campo. De momento le cuesta correr pero creo que no va a haber ningún problema. Y otra vez el balón el Real Madrid. Veintiséis de la primera. Empate a uno. Laudrup. Estar desde fuera del área. Intentar hacer un centro. Etcétera. No perder la pelota tontamente. Simplemente alejó el balón hacia arriba. La puntera. No lo pudo levantar. No podía llegar Zamorano. Juega el Sporting. Mayor el Real Madrid en esta fase del partido. Vuelve a recuperar el Sporting. No hay fuera de juego. Otra vez problemas para el corta. Zamorano. Sacará Laudrup. No tiene nadie. Sale el Madrid. Laudrup. Laudrup otra vez. Figo. Toca hacia atrás. Yuskoviak Oceano puede fusilar. Gol. Han tenido posibilidad de gol. Y hasta aquí ha llegado la pasión. Intenta ahora la penetración por banda izquierda. Michael Laudrup. Ese es su balón. Lo saca Marco Aurelio. Problemas ahora si el Madrid se vuelve a ir del partido. Qué bueno el pase de Figo. Perfecto. Posibilidad de salida de Laudrup. Solo tiene a Zamorano. Todos los dos equipos están logrando dominar sus áreas en defensa. Por lo tanto, cada vez que llega el Sporting de Lisboa y se aproxima al área de Bullo, da sensación de peligro porque están buscando muy bien la espalda de los dos centrales. Y cada vez que se acerca... Justo ahora mismo pasando por el banquillo de Jorge Valdano. Laudrup. Ciertamente con un resultado. Los invitados esta noche. Carga el área de jugadores del Sporting. Muy pasado para Océano. Laudrup. Qué bien. Los portugueses. Al corta. El balón rebotado. El rebote favorece al Sporting. Hay tres esperándose balón en el punto de penalti. Qué bien ha rectificado Rafa Alcorta. Martín Vázquez. Se ha venido ahora a ayudar. Dejando su banda izquierda. Le ha quitado bien. Figo el balón a Laudrup. Laudrup. Después pudo haber incluso plantilla del jugador del Real Madrid que enseñó los... Martín Vázquez. Laudrup. Ahora sí hay más arriba. El gol. Laudrup. La salida del portero. La verdad es que da sensación de peligro. La salida del Sporting. Figo. Santillana cuando menos lo que hay que hacer ya es mantener este 2-1 y después. Dos minutos de la primera y toda la segunda parte entera. Sigue calentando. Figo. Buen jugador. Figo. También Martín Vázquez. Deja para Laudrup. Aurelio le ha quitado el balón. Intentaba recuperarlo. Luis Enrique no lo ha conseguido. Juega Figo. Un par de minutos. En un par de ocasiones ha estado el juego interrumpido. Laudrup. La salida del Real Madrid. La salida de Real Madrid.